Otra casita A ver Una casa más pollua 20 metros Por oso metro 20 metros tiene todo para meter habitaciones a tomar Vamos a poner dormitorio Que tiene 4 por 10 Bueno, aquí voy a poner las medidas en metro Y voy a poner lo que medí 20 centímetros 10 centímetros 4 centímetros Dormitorio Otro dormitorio Venga ahí Otro de 10 metros Un dormitorio de 10 metros es una locura Espérate, 10 no Pone 8 Un cuarto baño Pero polluo, eh De 4 también Y luego el otro de 8 también Una barbaridad Luego un pasillo Son 4 Estos músicos de 8 Y voy a poner 12 Un pasillito de 2 metros de ancho 2 centímetros Y luego me quedan todavía 6 metros de aquí Esto sí que es una casa Y los demás cuentos Son 6 Y esto me diría 8 4 y 8 Un pedazo de raza que no veas Un baño Otro dormitorio Otro dormitorio El salón Y la cocina La cocina más grande que el salón Pedazo de cocina Tienes para meter a los animales Vivos y todo Entonces ustedes dicen Que la escala de este plano Es 1,100 1,100 Esto quiere decir Que un centímetro en el plano Son 100 centímetros La realidad No, eran 100 centímetros Eran 100 centímetros Que es un metro Un centímetro es un metro Hombre, porque la escala es distinta La escala era 1,10 millones Una escala 1,10 millones Hombre, claro Esto lo tienen que dar Si no, ¿cómo calcula tú? Y esta escala es muy simple Porque un 1,100 Es que un centímetro En el plano Es un metro en la realidad Entonces las medidas Que tú mides aquí Están en metros En la realidad Son metros O sea, tú mides en el plano No tienes que pasar Lo pasa mentalmente Centímetros son metros Acabó Finito Esto mide esos centímetros en el plano Son 8 metros El dormitorio ¿Cuánto mide? 8x4, 32 El baño 8x4, 32 Y un baño de 32 metros cuadrados Tiene jacuzzi Piscina Y todo lo que quieras Dormitorio 32 metros cuadrados Y te puedes pelear con tu novia Que cada uno se va a un rincón Y no se ven todos los días Ya está Y ahora vamos a